Plantando una semilla positiva Hay una luz que ilumina mi camino al andar Ilumina mis pisadas, se dedica a aconsejarme Voy con la carne hacia el sallo, me sigue la mirada de león Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Semilla, tras semilla, semilla, semilla Sé que es el amor el que me satisface El que te dé mi inspiración, magia dibuja en canción Sigo sueñando, despierto, sueño con liberación Y son las luces que iluminan mi camino al pasar Por más flechas que disparen nunca me noquearán Para lo bueno soy el bien, para lo malo soy igual Pero lo siento es que sigo bailando, yo desembocando en el mar Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Semilla, tras semilla, semilla Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy, semilla tras semilla, semilla Por el río de la vida voy, plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Sabes que soy, que soy cien por cien corazón Mi sangre no hierve al calor, uso la poesía convirtiéndola en canción Por eso hermano, tú ya sabes que ser una buena persona es placer Que te limpia tu pasado, tú lo sabes bien Que lo que uno siembra lo cosechará después Por el río de la vida circulan energías Que tienes que elegir, que tú la debes que escoger Cada mañana es el gran día, tu cuerpo se motiva Y tienes que salir a la batalla a vencer Tú solo planta una semilla, semilla positiva Y verás como pronto empezará a florecer Por el río de la vida voy, plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy, semilla tras semilla, semilla Por el río de la vida voy, plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Hay una luz que ilumina mi camino al andar Ilumina mis pisadas, se dedica a aconsejarme Voy con la canoa hacia el salón Me sigue la mirada del león Por el río de la vida voy, voy Presentando una semilla positiva Por el río de la vida voy, voy Semilla tras semilla, semilla Sé que es el amor El que me satisface, el que te dé mi inspiración Magia dibujada en canción Sigo soñando, despierto, sueño con liberación Y son las luces que iluminan mi camino al pasar Por más flechas que disparen, un camino al pasar Por más flechas que disparen, nunca me noquearán Para lo bueno soy el bien, para lo malo soy igual Pero lo cierto es que sigo bailando, yo desembocando en el mar Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Semilla tras semilla, semilla Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Sabes que soy, que soy cien por cien corazón Mi sangre no hierve al calor Puso la poesía convirtiéndola en canción Por eso hermano, tú ya sabes que ser Una buena persona es un placer Que te limpia tu pasado, tú lo sabes bien Que lo que uno siempre a lo cosechará después Por el río de la vida circulan energías Que tienes que elegir, que tú la debes que escoger Cada mañana es el gran día Tu cuerpo se motiva y tienes que salir a la batalla a vencer Tú solo planta una semilla Semilla positiva Y verás como pronto empezará a florecer Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Semilla tras semilla, semilla Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Sabes que soy Que soy 100% corazón Mi sangre no hierve al calor Puso la poesía convirtiéndola en canción Por eso hermano, tú ya sabes que ser Una buena persona es un placer Que te limpia tu pasado, tú lo sabes bien Que lo que uno siempre a lo cosechará después Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Hay una luz que ilumina mi camino al andar Ilumina mis pisadas, se dedica a aconsejarme Volco en la cano a hacer Zion Me sigue en la mirada del león Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Semilla tras semilla, semilla, semilla Sé que es el amor Que me satisface el que esté de mi inspiración Magia dibujada en canción Sigo soñando despierto, soy yo con liberación y sol Las luces que iluminan mi camino al pasar Por más fechas que disparen nunca me noquearán Para lo bueno soy el bien, para lo malo soy igual Pero lo cierto es que sigo bailando Yo desembocando en el mar Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Semilla tras semilla, semilla Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Sabes que soy Que soy cien por cien corazón Mi sangre no hierve al calor Uso la poesía convirtiéndola en canción Por eso hermano tú ya sabes que ser Una buena persona es placer Que te limpia tu pasado, tú lo sabes bien Que lo que uno sembra lo cosechará después Por el río de la vida Circulan energías Que tienes que elegir Que tú la debes que escoger Cada mañana es en la día Tu cuerpo se motiva Y tienes que salir a la batalla a vencer Tú solo planta una semilla Semilla positiva Y verás como pronto empezar a florecer Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Semilla tras semilla Semilla Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Hay una luz que ilumina mi camino Al andar Ilumina mis pesadas Se dedica a aconsejarme Voy con la cano hacia el rayón Me sigue la mirada de león Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Semilla tras semilla Semilla Sé que es el amor El que me satisface El que te dé mi inspiración Magia dibujada en canción Sigo soñando de cerco Sueño con liberación Y son las luces que iluminan Mi camino al pasar Por más flechas que disparen Nunca me noquearán Para lo bueno soy el bien Para lo malo soy igual Pero lo cierto es que Sigo bailando Yo desembocando en el mar Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Semilla tras semilla Semilla Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Sabes que soy Sabes que soy Que soy 100% corazón Mi sangre no hierve al calor Uso la poesía convirtiéndola en canción Por eso hermano tú ya sabes que ser Una buena persona es placer Que te limpia tu pasado Tú lo sabes bien Que lo que uno siembra lo cosechará después Por el río de la vida Circulan energías Que tienes que elegir Que tú la debes que escoger Cada mañana es el gran día Tu cuerpo se motiva Y tienes que salir a la batalla a vencer Tú solo planta una semilla Semilla positiva Y verás como pronto empezará a florecer Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Semilla tras semilla Semilla Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva, eh Por el río de la vida voy Semilla tras semilla, semilla Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva, eh Por el río de la vida voy Semilla tras semilla, semilla Sé que es el amor el que Por el río de la vida voy